hola faniolitos bonitos los más bonitos bienvenidos una vez más a otro de mi vídeo correspondiente al seriado muchacha colombiana viene a casarse bien para todas aquellas que me preguntan que cuando habrá un nuevo episodio que están esperándolo hoy hoy les contaré un episodio muy importante para mi vida uno que cambiaría el rumbo de mis días en este país uno que cambió mi vida la de mi hija la de mi familia he escogido este entorno otoñal de mi jardín para contárselos por cierto les informo este vídeo no lo voy a monetizar porque youtube es muy sensible con el tema que trataré en él les ruego que corresponda a ustedes propagarlo con sus conocidas familiares y amigas y con todas aquellas que consideren oportuno que esta información pueda servir así que les doy la bienvenida a este nuevo y tan esperado episodio sean todos bienvenidos me he sentado en este mueble sitio que tengo en mi jardín porque si estoy parada me va a dar el sol que todavía está de frente y me arruina el vídeo tengo que grabar rápido porque viene lluvia está finalizando el verano aquí y empezando el otoño pero todavía tenemos lluvias casi todos los días bueno panelitos bienvenidos a mi capítulo número 32 de mi seriado radionovela teleteatro culebrón y todo eso que ustedes mismos han querido nombrarle a esta serie de capítulos en donde cuento cómo fue que yo vine a los estados unidos por qué bien porque llegué porque no estoy en colombia mi país de origen si quieres conocer todas esas respuestas te invito a que busques en mi canal una lista de reproducción muchacha colombiana viene a casarse encontrarás el capítulo 1 2 3 4 hasta llegar a este el día de hoy número 32 así que no te pierdas ninguno de mis capítulos anteriores para aquellas señoras que dicen que yo dice cuento con orgullo mi historia como que si fuera la gran cosa si la cuento con orgullo porque porque estoy orgullosa de ella no cualquiera viene a un país desconocido con un idioma diferente al que tú tienes en tu país de origen en unas circunstancias desfavorables yo llegué indocumentada y con una persona que no te apoyaba como tú esperabas que te apoyara salir sola adelante prácticamente no fue fácil no todo fue ni el sobre ojuelas en este país me tocó luchar mucho trabajar el doble trabajar en trabajitos de de miseria ganando sueldos bajitos ni siquiera desarrollando las habilidades que yo ya tenía al haber realizado una carrera universitaria en mi país colombiana si me siento orgullosa de ella pude traer a mi hija pude ayudar a mi familia ayudar a que mis hermanos estudiarán una carrera universitaria y que tuvieran más oportunidades por la vida ayudar a mi madre y en fin salir adelante con trabajitos decentes aunque fuera ganando poco y así me la fui arreglando gracias a mi genio a que soy muy trabajadora nunca me faltó prácticamente nada hasta la fecha así que espero que mi historia aunque no sea la más emocionante ni interesante ni trágica ni trágica cómica le pueda servir a alguien con eso me doy por bien servida así que yo sí me siento orgullosa de contarla bueno ya en el capítulo anterior habíamos visto que yo me casé por fin con ese amorcito que conseguí por la vida algo en mi por allá en mi cerebro me decía como que se me prendía un bombillito rojo y bueno uno en esas pues no sabe interpretar lo que los mensajes las señales o que quizás el universo te mate así que seguí pero ya nosotros traíamos problemas no era que yo lo acababa de conocer ya llevábamos viviendo juntos seis años pero de esos seis años yo creo que tres se la pasó él viviendo conmigo y tres en casa de sus padres cada vez que teníamos una discusión él cogía su ropa y se marchaba dejándome atónita prácticamente con mil preguntas sin respuestas y ese comportamiento no era digno de una persona adulta sino más bien como de un adolescente así que yo no sabía ni cómo manejar eso cierta vez viendo pues ya les he contado que él era bajo él era un bajo no le gustaba trabajar y si a tanto después de yo insistirle se conseguía algún trabajito me lo perdía casi de inmediato porque o se peleaba con sus compañeros o se peleaba con sus superiores porque no le gustaba seguir instrucciones y hacía las cosas como él quería y terminaban despidiéndolo y entonces yo lo tenía otra vez en casa sin trabajo tenía que de mi bolsillo darle dinero para que pagara la letra de su automóvil se había comprado una moto y también tenía que darle para que comprar a esa moto de pagar a esa moto y pues para mantenerlo prácticamente y yo me dije para mí yo que estoy haciendo yo no puedo seguir así ya era prácticamente seis años de mantener así que un día lo llamé y le pregunté que él ya que yo veía que el contrabajo no iba a afrontar su porvenir que como lo pensaba afrontar y la respuesta que me dio me dejó pensando me dijo bueno yo lo que voy a hacer es ganarme la lotería y una vez que me la gane ya iré viendo qué hago después bueno con esa respuesta imagínense usted las expectativas que yo tenía entonces al lado de qué futuro me esperaba a mí yo tan trabajadora una de dos o trabajar y mantenerlo o no sé entonces que a mí ya no me estaba apareciendo ese asuntico mucho él vivía en casa de sus padres y venía el fin de semana para mi casa a pasear teníamos una intensa vida nocturna nocturna salíamos a cualquier parte a cenar a discotecas a bares pero todo pagado con el dinero que yo me ganaba en mi floristería así que cualquiera termina aburriéndose las mujeres somos así aguantamos aguantamos pero un día ponemos un stop un basta y ese día ya no hay quien nos haga pensar de forma diferente yo me había convertido en el asme reír de mis familiares porque claro me decían que muy cómodo ese tipo que como yo lo permitía que así íbamos a durar quizás 100 años el hombre viniendo los fines de semana para la diversión el paseo el traguito y lo que fuera con el dinero mío y tenían razón así que estábamos conversando en una de esas charlas que teníamos fin de semana un fin de semana y él me dijo que me informaba que ya se iba a venir a vivir otra vez a la casa que ya estábamos bien y que él volvía yo le dije que no 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 yo creo que volver a vivir no una cosa es que me visiten nos veamos pero ya volver a vivir juntos no es aconsejable no no yo no estoy interesada separémonos divorciémonos no me parece oportuno que volvamos a vivir me contó que se había peleado con sus padres porque ellos le habían dicho que para vivir en la casa de ellos tenía que pagar y eso no le había gustado entonces en mi casa pues no iba a pagar pero le dije que no que yo no estaba de acuerdo y que no y que no que buscar a dónde irse no dijo nada pensó que yo lo decía en broma y ya llegó el día en que él se iba para su casa y yo me quedaba trabajando en la mía durante esa semana aproveché y cambié la cerradura de mi puerta para que ya al poner su llave no pudiera entrar a mi casa me olvidé del tema ese sábado el siguiente me acuerdo que una amiga me invitó a almohar en su casa fui con mi hija y cuando regresábamos ya del almuerzo estaba ahí estacionado al frente de mi casa cuando yo lo vi estacionado ahí al frente de mi casa me acordé que me había olvidado de que yo le había cambiado la cerradura a la puerta estaba en mi derecho era una casa que yo pagaba que yo corría con sus gastos él no ayudaba ni así viviera ni así viviera o estuviera lejos de mí no colaboraba con nada ay dios mío bueno ya me dijo entra que tenemos que hablar yo le dije bueno hablemos acá afuera me dijo no 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 entremos a la casa que es largo ay dios mío me llené de susto ya entramos yo con mi hija estaba pequeña en ese tiempo así que adentro de la casa echó llave y se puso furioso ya me empezó a reclamar que por qué le había cerrado la puerta que yo quién me creía que era que por qué le hacía eso en fin reclamándome y ha empezado a golpearme a empujarme yo intenté me acuerdo hacer una llamada con mi celular me lo tiró al piso intenté llamar porque en ese tiempo yo todavía tenía la línea de mi casa intenté llamar por ella ya desconectó el cordoncito para el teléfono yo intenté escaparme nosotros teníamos un saloncito un cuartito de las lavadoras ese cuartito tenía puerta con salida a la calle intenté salirme por ahí cuando descubrí que yo había dejado unas cajas bloqueando la puerta de salida así que no me pude escapar por ahí yo me acuerdo que me apretó fuerte de mi cuello ya sentí que me oficiaba, sentí que me mataba sentí que me mataba yo pues gritaba dentro de mi casa le pedí a mi hija que saliera afuera que pidiera auxilio que pidiera ayuda y ella alcanzó a salir mi hija alcanzó a ir a la calle pero ella no entendería lo que pasaba salió a la calle y volvió y se entró cuando ella se entró el tipo echó seguro a la puerta de la casa y yo quería salir y él no me dejaba y bueno me empateaba, me golpeaba me acuerdo que en ese día me había hecho una moña alta de esas que yo acostumbro hacerme para recoger mi pelo me con ese pelo, con esa moña me arrastró me despedazó el peinado me golpeó en la cara, en los ojos, en los brazos, en las piernas yo pensé que ese día me iba a morir no sé cómo de una ventana que teníamos en la sala esa ventana daba al jardín de mis vecinos con todas las fuerzas que pude no sé cómo no rompí el cristal alcancé con mis palmas de las manos a tocar fuerte para que alguien me oyera reaccionara y me ayudara di, acerté parece ser que los vecinos estaban ahí haciendo un barbecue ya se dieron cuenta o me vieron no sé, nunca pude conversar con ellos porque ellos a los pocos días se mudaron de casa alcanzaron a oír que algo estaba pasando mal y se armaron a la casa el que era mi esposo después de haberme dado de asegurarse que me había dado una muy buena paliza se fue y al cabo como de tres o cinco minutos tocaron a la puerta de mi casa tan fuerte que yo pensé que él regresaba para acabar pero no era la policía ya tenía como fue me levanté del piso son dos oficiales de policía ya me identificaron como a la víctima ya de adentro de la casa salió mi niña ya ellos también quedaron mi niña con retraso mental uno de los oficiales me dijo ya viene en camino una detective lo digo yo ya me vi con un pie en Colombia yo me decía para mí pero por qué una detective si aquí no ha pasado un crimen, un delito yo me imaginaba yo estaba equivocada en dos minutos llegó la señora detective la primera pregunta que ella me hizo fue señora usted está legal o ilegal Dios mío la primera pregunta sin ni siquiera preguntarme nada más fue esa yo no le contesté yo ya me veía en Colombia como no le contesté ella dijo porque si estás ilegal te salvaste mamita porque vas a conseguir tus documentos legales para vivir en este país créame que fue el día más horrible de mi vida sé que muchos de ustedes mayormente mujeres estarán escuchándome con el corazón en la mano pocas veces se habla de este pasaje uno trata de olvidar todos los momentos malos feos de la vida y recordar solamente los momentos este día es uno de los más tristes más dolorosos para mí ya me empezaron a tomar la declaración yo apunté como habían sido los acontecimientos me preguntaron que si en el pasado había tenido episodios de violencia doméstica yo les dije que sí aunque cuando habían pasado yo no llamaba nunca la policía por miedo me arreglaba me recuperaba arreglaba los daños y seguía y seguía ese día no fui yo quien la llamó un poco pero me decimos y nunca terminaré de agradecerles lo que hicieron por mí ya la detective me explicó los pasos a seguir en ese caso me dijo que yo entraba en un proceso que significaba como una demanda pero que a diferencia de cualquier demanda ya no era yo la que demandaba a mi esposo por maltrato físico violencia de género violencia doméstica sino el estado de la Florida que es el estado en el que vivimos era ya el estado de la Florida quien lo atacaba para lo cual a mi me iba a ser asignado un abogado de oficio yo no tenía recursos para pagar un abogado ya me indicó que lo próximo que tenía que hacer era presentarme al día siguiente a una corte familiar para pedir lo que se llama una orden de restricción una orden de alejamiento lo cual quería decir que él no se podía acercar a mí ni a 100 metros ni a 100 pies de distancia porque iría preso ya me indicó la tarjeta del abogado de oficio que me asignaba la ley teléfonos organizaciones que te ayudan psicológicamente porque el daño emocional que tiene una mujer a quien se ha agredido por mucho tiempo con violencia doméstica es enorme aunque uno no lo reconozca lo quiera tapar lo quiera ignorar existe había mucho tipo de ayuda en ese renglón pero lo más importante que me dijo fueron los cargos a los cuales se hacía merecedor este señor y entre ellos por supuesto violencia doméstica agredir físicamente a una mujer indefensa no me agredió con arma pero sí intentó matarme o sea que por consiguiente era intento de asesinato otro de los cargos que me pareció a mí bastante fuerte y delicado fue secuestro yo le conté secuestro me dice sí en tu declaración tú dijiste que él echó llave a tu casa y no te dejaba salir y te mantuvo retenida en contra de tu voluntad eso aquí y en cualquier lugar del mundo es secuestro eso puede llevarlo el resto de sus días a una cárcel ay no que sobrecoge yo dije a veces me vi perdida porque dije si ese tipo vuelve puedo volver más tarde mañana ahora sí a matarme y a irse a perderse lo que sea bueno finalizando con el caso me pidieron los oficiales que tenía que llamar a un familiar o a una persona de extrema confianza para yo ir a pasar la noche en casa de esa persona que no me podía quedar ahí en la casa por precaución por seguridad y que si no tenía ningún familiar ni ninguna persona de confianza ellos me mandaban a un refugio donde mandan a las mujeres que han pasado por este proceso y ahí las admiten con sus hijos todo el tiempo que necesiten vivir para ponerse a salvo de estos elementos que la golpean yo llamé a un familiar inmediatamente vino y solamente así se fueron los oficiales ya viéndome así entré en el proceso que les digo un proceso penal ya fui a la corte a solicitar la orden de restricción al segundo día ya la tenía y ese mismo día fui a la oficina de mi abogado de oficio que resultó ser un americano ya él conversando con él me explicó que el individuo había sido arrestado a pocas cuadras de la casa porque ya ellos tenían conocimiento del vehículo y hasta de la placa en la que iba no dicho por mí por supuesto que él estaba en la cárcel y que en el juzgado en los juzgados en los tribunales nos íbamos a tener que ver las caras a él lo llevarían desde la cárcel y yo iría justamente a prestar declaración por supuesto con mi abogado él mi abogado que tendría que conseguirse así que el primer enfrentamiento fue durísimo yo llegué sola vestida sobriamente como me había aconsejado el abogado y él llegó traído por funcionarios de esa cárcel vistiendo un uniforme naranja como visten los presos en este país y con esposas en las manos ay Dios mío verlo verlo así fue terrible ya la juez era una mujer me hizo algunas preguntas algunas no las contesté yo las contesté mi abogado otras sí tenía que contestarlas yo y él por su parte también contestaba obviamente defendiéndose que yo lo había provocado que yo lo había agotado de mi casa que él no tenía trabajo que él no tenía dinero en fin etc 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 no había mido ninguno de sus familiares por cierto el abogado mi abogado me había puesto en conocimiento que muy seguramente familiares de él se iban a poner en contacto conmigo para que yo retirara los cargos y sí la primera que se puso en contacto conmigo fue la madre la que era mi suegra para pedirme para implorarme que retirara los cargos que yo que tenía una hija sabía lo que era tener un sufrimiento de que un hijo estuviera mal que no permitiera que él estuviera en la cárcel que no se merecía eso que él ayudara por Dios ya mi abogado me había dicho que si ellos se ponían en contacto conmigo les dijera que llamaran a mi abogado y que si me seguían molestando llamara a la policía y eso les dije no me volvieron a molestar porque ya sabían el abogado de oficio que me fue asignado yo creo que fue el mejor abogado del mundo no creo que hubiese sido más bueno si yo lo hubiese pagado de mi bolsillo me defendió me explicó me informó me puso en antecedentes de todo lo que me iba a pasar de cómo iba a finalizar esto de a qué yo me iba a hacer acreedora después de haber pasado por este episodio tan terrible de que un ciudadano americano que era mi esposo me maltrataba me hacía daño me quiso matar fue el mejor abogado del mundo me defendió en ese proceso que llevó como consecuencia que yo realmente era la víctima y que él debería permanecer en la cárcel me explicó me dijo yo no sé qué quiere hacer usted él puede permanecer de 6 a 20 años en la cárcel de usted depende qué hago yo asustada yo dije yo no sé abogado yo nunca he tenido nunca he estado en este tipo de contacto con la justicia yo no sé usted qué me aconseja que haga mejor bueno ya usted tiene una orden de restricción deje que la ley actúe ya que no defienda de usted usted obviamente no va a retirar los cargos porque no puede ya no es usted la que está peleando es el estado el gobierno el que está peleando para reivindicar a este individuo para que si no puede corregirse se mantenga en la cárcel ya usted no depende de usted señores señoras muy difícil un pasaje demasiado difícil en mi vida que me dio como como sí si decir premio consecuencia resultado que yo por este asunto consiguiera mis documentos legales en este país porque hay una modalidad de que las personas que sufren violencia doméstica puedan acceder a la residencia como en el caso esa soñada anhelada residencia la podía conseguir de esa manera nunca lo busqué nunca me lo imaginé nunca lo soñé nunca nunca nada yo lo quería lo mantuve le acepté muchos de sus caprichos pensando que se podía todavía se podía hacer algo con él de que yo pudiera hacer mi vida y continuar viviendo por siempre a su lado pero no fue posible creo que ya debo cortar este episodio dejar un poco para los siguientes yo les había advertido que venían episodios todavía más interesantes en esta historia y vienen muchísimos más este abogado me dijo a partir de ahora te van a pasar cosas lindas en este país y me pasaron y las compartiré con ustedes en nuevos episodios no me pierdan de vista tengo reservado lo mejor de este seriado muchacha colombiana viene a casarse no te pierdas mis anteriores capítulos búscalos será hasta un nuevo episodio bye bye